Competí este domingo en Santa Rosa, que es la primer fecha prea Pampa Traviesa, que se hace en abril los 42 kilómetros, antes de eso se corren 4 fechas y arrancamos por la primera. La verdad que contenta, me quedé con la distancia más larga que los 20 kilómetros. ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo, una hora 23 y 40 segundos, y no, la verdad contenta. ¿Y las próximas fechas, las vas a correr? Sí, la idea es correr las 4 fechas, que es el 5 de febrero, el 27 más o menos febrero, después queda una en marzo. La idea es correrla toda, con eso juntás puntaje para poder correr con la inscripción gratis, además que se junta el puntaje del puesto según como quede en los 42. ¿Cómo crees que vas a llegar a abril? ¿Cuáles son tus expectativas, tus objetivos? La idea es poder bajar las 3 horas o estar dentro de las 3 horas en los 42, y creo que venimos por un buen camino y estamos entrenando para eso. ¿Cómo entrenás? Entreno de lunes a sábado, arranqué ayer con doble turno, no, hoy arrancamos con doble turno todos los días, a la mañana, salgo de 6 a 7 y media de la mañana, salgo a entrenar, después que me acomodo al mediodía, si no hace mucho calor o a la noche, así que así estaré hasta cerca de la fecha de los 42. En la fecha de estas que estoy corriendo de la prea Pampa está Susana Trinac, que es una corredora de la Pampa, ahí de Santa Rosa, que es muy buena, ayer corrí con ella a la par y le pude ganar en la última vuelta, pero no, después rivales no, en los 42 yo corro para bajar el tiempo, ese es mi objetivo y después veré en qué posición queda. ¡Gracias!